¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Me encuentro aquí en Acapulco, en este lugar increíble, donde se puede apreciar una vista de la bahía de Puerto Marqués, las montañas, es una vista aérea fabulosa, pero si quieren ver un lugar aún desde más alto, acompáñenme y descubran dónde es. Bueno, les cuento un poquito de lo que voy a hacer hoy. Me voy a subir, ¿a dónde creen? Al Acapulco, voy a volar. Voy a volar aquí en la zona de Barra Vieja, con una vista increíble. Ves la laguna, ves la barra, ves toda la carretera, ves la playa. No hombre, es algo espectacular. Miren, ya llegamos aquí a Barra Vieja. ¿Cómo nos están recibiendo aquí con el Acapulco, ya completamente abierto, a punto de despegar? Vénganse. ¿Qué onda, Irving? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Pues yo súper emocionadísima que ya estoy lista para mi vuelo, ahí con ustedes en Acafly. A ver, cuéntame, ¿cómo va a ser mi experiencia? Pues mira, te va a encantar. Te enteras de Pudor Siti, te va a encantar. Es una manera de volar más segura que hay. Tú nada más te vas a ir ahí sentadito y vas a disfrutar el panorama. Aparte que hay una vista increíble desde allá arriba. Es algo que todos los de Acapulco y todos los que ven este video tienen que hacerlo. Vengan a volar para Motores México, les va a encantar. Bueno, pues vámonos ya. ¡A unos! ¡Vámonos! Obviamente siempre completa seguridad, un casco. A ver, estamos aquí con Adriana también, que no quiere salir en el video, pero se las quiero presumir porque ella es de las pocas que hace también. ¡Vámonos! 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 ¡Increíble! ¡No quiero que se acabe! ¡Miren cómo se va a caer esto! ¡Ah, increíble como siempre! ¡De 100! Oye Irwin, yo la verdad estoy encantada con el vuelo. La verdad es una experiencia increíble que yo creo que todos tendrían que vivirla. Y más los Acapulqueños que nos queda súper cerca. ¿A dónde pueden venir? Los pueden encontrar como para Motores México en Facebook, en Instagram también. Pues bueno amigos, ya saben, vengan aquí a volar con nuestros amigos. Y nos vemos pronto, ¿no? Con todo gusto. Padrísimo. Suerte. Gracias. Déjense volar. ¡Uh! Estuvo increíble el vuelo, se los recomiendo muchísimo. Una de las tantas cosas que podemos hacer aquí en Acapulco. Ya estamos llegando al final de donde es, pero les dejo aquí en mis redes sociales para que me manden mensajitos y que me digan a dónde quieren que los lleve ahora. Nos vemos la próxima semana. Les mando muchísimos besos y los dejo con esta imagen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!